A partir de este lunes 5 de julio, todos los centros de vacunación dispuestos por la pandemia comenzaron a inocular a personas con discapacidad mayores de 18 años. Desde el Ministerio de Salud explicaron que son personas de riesgo que por diversos motivos no asistieron cuando se los convocó o que no estaban inscriptas en el registro provincial. Los interesados deberán acercarse a los centros de vacunación en el horario del operativo que será previamente informado por los medios oficiales del gobierno provincial y deberán presentar el certificado único de discapacidad. Además, se recordó que todos los mayores de 60 años y las embarazadas con prescripción médica también pueden asistir sin turno previo a los vacunatorios. La provincia sigue a paso firme con la vacunación y para avanzar en la campaña, este martes llegarán a San Luis 6.000 dosis del primer componente de la vacuna Sputniks que serán recibidos en Villa Mercedes para su posterior distribución. Quienes aún no se hayan inscripto pueden hacerlo ingresando a www.vacunacioncovid.sanluis.gov.ar o llamando al 911 y al 4452.000.